La Iglesia de Jesucristo 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 Entonces pueden anotar esto amados en sus apuntes A través de las enseñanzas de Esdras De Esdra Las enseñanzas eran con la Torah Entonces a través de las enseñanzas de Esdra Con la Torah Se arrepintieron Se arrepintieron Bueno, tuvieron que pasar catorce años Para que entonces También Neemías regresara Pero así también duró Elohim, Yahweh Lo usó para la reconstrucción de los muros Como número uno Como número dos Lo usó Elohim Para el orden social Es decir, poner orden en todo lo social Y como número tres Vayan aprendiendo Vayan aprendiendo Todos vamos aprendiendo De acuerdo Ahora Pueden anotar esto en sus apuntes Porque eso no se encuentra Vamos, no lo vas a encontrar en la Tanaj Lógico No es porque le estemos agregando la Tanaj No Sino para que podamos aprender más De lo que dice la historia No se sabe Anótenlo No se sabe más De la persona De su persona De Neemías Lo que sí es que probablemente Sus bisabuelos Sus bisabuelos Fueron llevados Cautivos A Babilonia Y ahorita voy a decir algo De mucho peso Pongan atención Sigan escribiendo Entonces No se sabe más De la persona De Neemías Pero lo que sí es Una probabilidad Del 99.9% Que sus bisabuelos Hayan sido llevados Cautivos a Babilonia No su abuelo Sino su bisabuelo Sus bisabuelos ¿De acuerdo? Ahora Su padre Lo vamos a anotar así Para que le entendamos Ahorita A Calías A Calías 1 y verso 2 Amén Palabras de Neemías Hijo de A Calías Aconteció en el mes En la mayoría de hermanos Para corregir Les forzaba Más allá De 7 a 8 generaciones De los cuales Los antepasados Eran Judíos Que guardaban La Torah En España Y que fueron Muchos Quemados Por la Inquisición O bien Convertidos Hijos de los Venenos Sin Como son los Hijos de los forzados Entonces Generalmente Oímos esto En los hermanos Bueno Mi abuelo Vino de España O yo oí Que mi bisabuelo Vino de España O un tío Etcétera Entonces A lo que quiero llegar Es con esto Que la La quitada De la venda Generalmente Ocurre A la tercera Cuarta generación Y entonces Esto concuerda Pongan mucha atención Con lo que dice Éxodo 20 Que los pecados Van hasta la Cuarta generación Ahora Algunos Fueron Convertidos Es decir A la fuerza Seguían guardando El Shabbat El eterno Tuvo raje Y entonces A la cuarta generación Rompe la maldición Y entonces Nos abre los ojos Y aquí estamos No sé si me di a entender O fui confuso A ver Esto está siendo filmado Está siendo grabado Entonces Nehemiah No quiere decir Que haya perdido Sus raíces Decíamos que La casa de Judá No se asimiló En Babilonia Pero lo que Si estoy diciendo Es que El 99.9% Es que Sus bisabuelos Hayan sido Llevados cautivos A Babilonia Sacando las cuentas De los años Y entonces Prácticamente Todos los que son Apellidos Con Ezeta González Ramírez Hernández Vázquez Etcétera Etcétera No pasa La cuarta Generación Que tus abuelos Hayan sido Yehudín Casa de Judá Y que hayan Estado En España Y convertidos Al catolicismo Por fuerza Si se entiende Si se entiende Ahora se entiende Mejor Ahora En el caso De De Neemías No se sabe Mucho de su persona Entonces pongan Esto en sus apuntes Es muy probable Que él Haya nacido En Persia Entonces Hay ciertas Cosas Que nos hacen Pensar en ello Por ejemplo Él era el Copero Personal Del rey Artajerges Anótenlo Por favor Él era el Copero Personal Del rey Artajerges Lo vamos a poner Con ese nombre Para no confundir Maras a los ajim Si nosotros A veces nos confundimos Hay que tener Rajem también De los nuevecitos Ahora Vamos a leer Nada más Neemías Uno Once Entonces No se afirma No estoy afirmando Que haya nacido En Persia Pero es Muy probable Que haya nacido En Persia A ver Aj Te ruego Yahweh Esté ahora Atento tu oído A la oración De tu siervo Y a la oración De tus siervos Quienes desean Reverenciar tu nombre Concede ahora Buen éxito A tu siervo Y dale gracia Delante de aquel varón Porque yo servía De copero al rey Aleluya Entonces era Artajerges De acuerdo Ahora Vamos bien Ahora El 2 El capítulo 2 Verso 1 Sucedió en el mes de Nisan En el año 20 Del rey Artajerges Que estando ya El vino delante de él Tomé el vino Y lo serví al rey Y como yo no había Estado antes triste En su presencia Y después vamos A seguir leyendo Entonces era el copero Personal del rey Artajerges Artajerges Perdón Ahora Anoten esto Las características De Neemías Es que era Sabio Era discreto Era honesto Y era digno De confianza Repito Sabio Discreto Honesto Y digno De confianza Ahora ¿Por qué digo Que era sabio Bueno Discreto Honesto Y digno De confianza Nada más Una pregunta Para dar El vino A este rey Se necesita Se necesitaba Reunir todo esto El rey O cualquier Político No se va a dejar Servir una copa De agua O de vino Etcétera Por cualquiera Tiene que ser De mucha confianza No tiene que ser Alguien que lo pudiera Envenenar Recordemos Que Yahweh Siempre ha estado Con su pueblo Así estuvo Con Yosef En Egipto Y le dio gracia Y estuvo En la cárcel Pero le dio gracia Aleluya Amén Entonces nada más El simple hecho De una pregunta Para darle la copa Al rey Tenía que tener Todo esto Tenía que ser Muy sabio Siempre generalmente A los coperos Se les pedía consejo El rey les pedía consejo A los coperos Tenía que ser Muy discreto Se hablaban cosas Que no cualquiera Podía saber Tenía que ser Honesto Y lógico Digno de confianza Para no ponerle Veneno a la copa Porque cualquiera Le podía envenenar Ahora El libro de Neemías Fue escrito En el año Cuatrocientos Treinta Antes de Yahshua Hamashiach Cuatrocientos Treinta Antes de Yahshua Hamashiach Fue escrito Este libro Ahora Me dicen Un momento Cuando terminen Ahora voy a dar El bosquejo Del libro Y después vamos Leyendo el libro Que le tenemos De sabiduría A todos Como número uno Es la reconstrucción De los muros La reconstrucción De los muros Es En el capítulo Uno Ahora Anoten En sus apuntes Neemías 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 Expresa su oración Él expresa una oración En el capítulo Uno Todo lleva un orden Elohim es un elohim De orden Aleluya Primera de Corintios Catorce Cuarenta Bueno Ahora Su oración Anótenlo Amados Su oración Es contestada Por el eterno Entonces Nuestro amado Aj Va a leer Todo el capítulo Uno Y nosotros Con él Con la vista Amén Palabras de Neemías Hijo de Acalías Aconteció en el mes De Quisleo En el año 20 Estando yo en Susa Capital del reino Que vino Anani Uno de Misajín Con algunos varones De Judá Y les pregunté Por los judíos Que habían escapado Que habían quedado De la cautividad Y por Yareushalayim Y me dijeron El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro de Yareushalayim Derribado Y sus puertas Quemadas a fuego Hubo gente Que se quedó En Eres Israel Aleluya Amén Siga Cuando oí estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Por algunos días Y ayuné Y lloré Delante del Elohim De la Shamaín Entonces es bueno Orar y ayunar Aleluya Por alegría Por pedirle algo Al eterno Por luto Por lo que sea Pero es bueno Orar y ayunar Siga Y dije Te ruego Oh Yahweh Ahí está la oración Perdón que vaya Interrumpiéndonos Que sea falta de respeto Ahí está la oración De Nehemias Decíamos yo Que expresa su oración Siga Y dije Te ruego Oh Yahweh El Elohim De los Shamaín Fuerte Grande Y temible Que guarda el pacto Y la compasión A los que le aman Y guardan sus mandamientos Acaso tú estás guardando Los pactos Que bueno Si estás tú guardando Los pactos Entonces Somos Podemos Por la inmensa Rájem del Eterno Levantar nuestras manos A los Shamaín De decirle Abba Kaddosh Tú que guardas El pacto Que tienes Rájem Pero es porque Nosotros tenemos Rájem de los demás Perdonamos a los que nos ofenden Abinu Aleluya La oración del Padre Nuestro Para que se entienda Amén Y dos Estamos en todos los pactos Entonces podemos Levantar nuestras manos Y decirle así A la vaca Dos En este caso Nehemias dijo Y dije Te ruego Yahweh Elohim De los cielos Fuerte Grande Y temible Aleluya Porque él es fuerte Grande Y temible Que guarda el pacto Y la Rájem A los que le aman A los que le que Aman Y guardan Sus que Entonces Alguien que no Esté en los pactos Que no guarde Los mandamientos No le puede pedir eso El pueblo cristiano No le puede pedir eso Pseudo mesiánicos Que no entran Al pacto De la Milá Que no aceptan Bien el Shabbat Etcétera Que quebrantes No le pueden pedir eso Podemos pedirle Si le amamos Y guardamos que Sus mandamientos Aleluya Eso que nos quede Bien claro hermanos Si no estamos Siendo justos No podemos Pedirle justicia Si no se le paga Bien a los trabajadores No podemos pedirle Justicia al Eterno Es decir Que hay que analizarse Como andamos Sigue Esté ahora Atento tu oído Y abierto tus ojos Para oír la oración De tu siervo Que hago ahora Delante de ti Día y noche Por los hijos de Israel Tus siervos Y confieso los pecados De los hijos de Israel Que hemos cometido Contra ti Te das cuenta Está igual que Daniel Incluyéndose Él Aleluya Sigue Si yo y la casa De mi padre Hemos pecado En extremo Nos hemos corrompido Contra ti Y no hemos guardado Los mandamientos Estatutos y preceptos Que diste a Moshe tu siervo Acuérdate ahora De la palabra Que diste a Moshe tu siervo Diciendo Si vosotros pecares Yo os dispersaré Por los pueblos Y se cumplió Eso está en Bayicra Sigue Pero si os volvieres a mí Y guardaréis mis mandamientos Y los pusieres por obra Aunque vuestra dispersión Fuere hasta el extremo De los Shamaín De ahí os recogeré Y os traeré Al lugar que escogí Para hacer habitar Allí mi nombre Así que nos vamos A Yerushalay No sé quién está captando O estás durmiendo Mira dice Pero si os volvieres a mí ¿Qué es volver a él? Guardar el Shabal Mencionar su nombre Entrar a todos los pactos Guardar lógico el Shabal Las fiestas, etc. Pero si os volvieres a mí ¿Ya nos volvimos? ¿Ya nos volvimos? Sí Y guardaréis Los mandamientos Y los pusieres Por obra Aunque vuestra dispersión Fuera hasta Coapan Es un decir No lo estoy quitando Ni agregando Hasta el extremo De la tierra Aunque vuestra dispersión Fuera hasta el extremo De los cielos De allí Os recogeré Es una promesa Tómate de esa promesa Nos vamos a Israel Si algunos no lo creen Se van a quedar en Coapan Pero nosotros Nos vamos a Israel Aleluya ¡Faú Heshem! ¡Entiende Israel! Así que tienes que estar dispuesto Tú que idolatras tu casa Y tus carros Y todo eso A nivel mundial Tienes que estar dispuesto En un momento dado Que nos diga el Eterno ¡Ya! A dejarlo todo Aleluya Aleluya No idolatrar nada Ni tu propia persona Sigue Te ruego Te ruego Oh Yahweh Esté ahora atento Tu oído A la oración De tu siervo Y a la oración De tus siervos Quienes desean reverenciar Tu nombre Concede ahora Buen éxito A tu siervo Y dale gracias Delante de aquel varón Porque yo servía De cooperar al rey Ahora Siempre hay que pedir Dame bendición No suerte No, no, no Dame bendición Éxito es bendición Dame bendición Dame bendición Dame bendición Pero hay que trabajar Y trabajar muy duro Y se desvela uno Y suda uno Y todo Pero es uno bendecido Aleluya Hay gente que no le gusta trabajar No le gusta trabajar Bueno, eso ya es su manera de ser Entonces No es Israel Los israelitas Todos somos muy trabajadores Bendito es el abacados Entonces A ver Si tú crees en esto Porque hay mucha incredulidad Cuando yo digo Nos vamos a ir a Israel Es que nos vamos a ir a Israel No porque lo diga yo Lo dice Yahweh Aleluya Omen No idolatres nada Amado No idolatres nada Todos los zapateados Que aprendiste en estas tierras Olvídalos No te van a servir En Israel Se danza de otra forma Aleluya Bendito es el abacados Siga Sucedió en el mes de Nisán En el año 20 Del rey Artajerges Que estando ya el vino Delante de él Tomé el vino Y lo serví al rey Y como yo no había Estado antes triste En su presencia Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto Sino quebranto de corazón Entonces temí en gran manera Y dije al rey Para siempre viva el rey ¿Cómo no estará triste mi rostro Cuando la ciudad Casa de los sepulcros De mis padres Está desierta Y sus puertas consumidas Por el fuego? Me dijo el rey ¿Qué cosa pides? Entonces oré Al Elohim de los Shamaín Y dije al rey Si le place al rey Y tu siervo Ha hallado gracia Delante de ti Envíame a Judá A la ciudad De los sepulcros De mis padres Y la ratificaré Entonces el rey me dijo Y la reina Estaba sentada junto a él ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme Después que yo le señale tiempo Además dije al rey Si le place al rey Que se me den cartas Para los gobernadores Al otro lado del río Para que me franqueen El paso hasta que llegue a Judá Y carta para Asaf Guarda del bosque Del rey Para que me dé madera Para enmaderar Las puertas del palacio De la casa Y para el muro de la ciudad Y la casa en que yo estaré Y me lo concedió el rey Según la benéfica mano De mi Elohim sobre mí Hasta ahí nada más Ahora entonces Anoten así Capítulo 2 Verso 1 al 8 Es la contestación Es decir La oración contestada De parte del eterno A través del rey Porque El rey no hubiera hecho eso Si Yahweh no se lo ordena Aleluya Oración contestada Capítulo 1 La oración de Neemías Capítulo 2 Horas La oración contestada Ahora Ahora del verso 9 Al verso 20 Del capítulo 2 Es preparación para la obra Todos nos preparamos Para hacer algo Anótenlo así Preparación para la obra Preparación para qué Para la obra Entonces ya se empieza A preparar toda la obra Aleluya Ahorita los ajínes Estuvieron con Con las espigas de trigo Las ajayodas Haciendo otras manualidades En la escuelita No es trabajar Porque no estamos Yendo en pos De nuestros propios caminos No quebrantamos el Shabbat Estamos preparando Todo para la fiesta O se te pagó dinero No No estamos comprando Ni vendiendo Todo es la misma obra Aleluya Preparación para la obra Verso 9 En adelante Vine luego a los gobernadores Del otro lado del río Y les di las cartas del rey Y el rey envió conmigo Capitanes del ejército Y gente de a caballo Pero oyendo Los Zambalat, Oronita Y Tobías, el siervo Amonita Les disgustó en extremo Que viniese alguno Para procurar el bien De los hijos de Israel Llegué pues a Yerushalayim Y después de estar Allí tres días Me levanté de noche Yo y unos pocos varones Conmigo Y no declaré a hombre alguno Lo que Elohim había puesto En mi corazón Que hiciese en Yerushalayim Ni había cabalgadura conmigo Excepto la única En que yo cabalgaba Y salí de noche Por la puerta del valle Hacia la fuente del dragón Y a la puerta del muladar Y observé los muros De Yerushalayim Que estaban derribados Y sus puertas Que estaban consumidas Por el fuego Pasé luego A la puerta de la fuente Y el estanque del rey Pero no había lugar Por donde pasase La cabalgadura en que iba Y subí de noche Por el torrente Y observé el muro Y di la vuelta Y entré por la puerta del valle Y me volví Y no sabían los oficiales A dónde yo había ido Ni qué había hecho Ni hasta entonces Lo había declarado yo A los judíos Y Kuanim Ni a los nobles Y oficiales Ni a los demás Que hacían la obra Les dije pues Vosotros veis el mal En que estamos Que Yerushalayim Está desierta Y sus puertas Consumidas por el fuego Venid y edifiquemos Venid y edifiquemos El muro de Yerushalayim Y no estemos más En oprobio Entonces les declaré Cómo la mano De mi Elohim Había sido buena Sobre mí Asimismo las palabras Que el rey Me había dicho Y dijeron Levantémonos Y edifiquemos Así esforzaron Sus manos Para bien Así esforzaron Sus manos Para bien Siempre Las manos limpias Salmo 24 Netilayadayim Etcétera Todo lo que hemos ministrado Debemos que esforzarnos En nuestras manos Siempre para bien Nunca para maldecir No nacimos Para brujos Bendito es el Abacadosh Por cierto Quiero que aprendamos Algo Porque ha habido Muchas preguntas Miren Ahorita que se leía aquí Hacia la fuente del dragón Y a su comercio Reprenda eso Van a lanzar Una nueva nave Que se va a acoplar A la estación espacial Y se llama dragón Es porque ya Todo viene Amados Ahora Me han hecho Algunas preguntas Que si la cábala Es buena Que si Así como hay magia negra Hay magia blanca Bueno Vamos a aclarar esto Si han oído de eso No Que la cábala No es mala Que se utiliza Para cosas buenas Bueno La magia negra Se usa para matar Se invoca El poder demoniaco Para matar A alguien Y a Shohamashia Reprenda eso Que es la magia blanca Que es la magia blanca La magia blanca Es invocar Un poder demoniaco Para sanidad Anótalo Te va a servir Para ministrar a otros No hay magia buena Toda es invocación De demonios Y eso es la cábala También Lo digo Con todas sus letras Yo sé que voy a ser Más criticado No importa Como que creen En la reencarnación Entonces La magia negra Es invocar Un poder demoniaco Para morir Para matar a alguien Nosotros no hacemos eso La magia blanca Cuando tú veas Brujo de magia blanca No Pues es un angelito El señor Guarda Torah Y guarda Shabbat Y está circuncidado No La magia blanca Es invocar Un poder demoniaco Para sanidad Eso existe Eso es real Pero hay que romper Esas maldiciones Etcétera Etcétera Entonces Ahí tienes la diferencia Que es lo mismo Por así decirlo Pero en cuanto a la invocación Para qué Y eso es la magia blanca Ahora La cábala No puede ser buena Creyendo en la transmigración De espíritus En la reencarnación En el que mi espíritu Se desprende Y va hasta los cielos En que puedo pedirle O invocar a un muerto Por favor Eso es malo Eso es totalmente reprobable El eterno está enojado Guardemos Torah Nada más Aleluya Sigue Aj 19 Pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita Tobías el siervo Amonita Y Gesem el árabe Hicieron escarnio de nosotros Y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije El Elohim de los Shamaim Él nos prosperará Y nosotros sus siervos Nos levantaremos Y edificaremos Porque vosotros no tenéis parte Ni derecho Ni memoria en Yerushalayim Ahora El capítulo 3 Anoten en sus apuntes Amados Ajim Capítulo 3 Neemías Delega El trabajo Delega El trabajo Y ahorita voy a hablar algo Que también es importante Neemías Delega Es decir Dice Hagan esto Delega el trabajo ¿Ya lo notaron? Ahora véanme tantito Como ya no contesto Tanto el teléfono Porque no me da tiempo Dicen Algunos El roe se da su paquete No yo no me doy Mi paquete Paquete es el que tengo Es un paquetazo Es mucha responsabilidad Yo no me doy Mi paquete Paquete es No contesto El teléfono Voy a ver La televisión Y no contesto El teléfono Que no me estoy molestando Hablé como cierto personaje Ya se me está pegando Entonces A ver No 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 yo no me doy Mi paquete Hay demasiado trabajo Y entonces Se satura el teléfono Etcétera Y hay muchas cosas Que atender Aleluya Ahora Hay gente Que está congregada Con otros roe Que ni siquiera Son gozo y paz Y me hablan Para hacerme sus preguntas Entonces yo les digo ¿En dónde te congregas? En tal congregación Pregúntale a tu roe Eso no es darme mi paquete Cada roe Tiene que ver Por las almas Si Hago otra aclaración Almas que ya no vienen A la congregación Y esto Te va a servir Amado roe Una ovejita Se brinca Se sale Del rebaño A ver Voy por ella Ven acá otra vez Y otra vez Vuelve a brincar A ver Voy por ella Y otra vez Y otra vez Vuelve a brincar Voy por ella Y otra vez Vuelve a brincar Ya no voy por ella ¿Me doy a entender? Quiere decir Que no le gusta Estar acá Entonces yo no voy A forzar a nadie A estar acá Ni tú tampoco roe Yashua Hamashia dice Mis ovejas Escuchan mi voz Y me Siguen No necesitamos Forzar a alguien A que siga Yashua Es voluntario Bendito es el Abacadosh Entonces ¿Qué es lo que yo Estoy haciendo ahora? Debido al trabajo Por lo que yo Les acabo de dictar Neemías Delega el trabajo Entonces Neemías Estaba delegando El trabajo Porque era demasiado Trabajo Es lo mismo Que hacíamos ahora La historia Se repite Aleluya Vamos con el capítulo 3 Entonces se levantó El sumo Coen Eliasip Con sus ajín Los cuanín Y edificaron La puerta De las ovejas Ellos arreglaron Y levantaron Sus puertas Hasta la torre De Amea Y edificaron Hasta la torre De Ananel Junto a ella Edificaron Los varones De Jericó Y luego edificó Sacur Hijo De Imbri Los hijos De Saná Edificaron La puerta Del pescado Ellos Le enmadrearon Y levantaron Sus puertas Con sus cerraduras Y sus cerrojos Junto a ellos Restauró Meremot Hijo De Urias Hijo De Cos Y al lado De ellos Restauró Mesulam Hijo De Berequías Hijo De Mesisabel Junto a ellos Restauró Sadoc Hijo De Baana En inmediato A ellos Restauraron Los Tecoitas Pero sus grandes No se prestaron Para ayudar A la obra De su señor La puerta Vieja Fue restaurada Por Joyada Hijo De Paseaj Y Mesulam Hijo De Besodías Ellos Le enmadrearon Y levantaron Sus puertas Con sus cerraduras Y cerrojos Junto a ellos Restauró Melatías Gabaonita Y Jadón Meronotita Varones De Gabaón Y de Misma Que estaban Bajo el dominio Del gobernador Del otro lado Del río Junto a ellos Restauró Uciel Hijo De Arjaguía De los Plateros Junto al cual Restauró También Ananías Hijo De un perfumero Así dejaron Reparada A Yerushalayim Hasta el muro Ancho Junto a ellos Restauró También Refahías Hijo De Ur Gobernador De la mitad De la región De Yerushalayim Asimismo Restauró Junto a ellos Y frente a su casa Hedahías Hijo De Arumaf Y junto a él Restauró Atuz Hijo De Ba'at Moab Restauraron Otro tramo Y la torre De los Hornos Junto a ellos Restauró Salum Hijo De Arloes Gobernador De la mitad De la región De Yerushalayim Él con sus hijas La puerta Del valle La restauró Anun Con los moradores De Zanoa Ellos la redificaron Y levantaron Sus puertas Con sus cerraduras Y sus cerrojos Y mil codos Del muro Hasta la puerta De Muladar Redificó La puerta De Muladar Malquías Hijo De Arrecap Gobernador De la provincia De Bet Jaquerem Él la redificó Y levantó Sus puertas Sus cerraduras Y sus cerrojos Salum Hijo De Kolose Gobernador De la región De Misma Restauró La puerta De la fuente Él la redificó La enmaderó Y levantó Sus puertas Sus cerraduras Y sus cerrojos Y el muro Del estanque De Silo Hacia el huerto Del rey Y hasta las gradas Que descienden De la ciudad De David Después de él Restauró Neemías Hijo De Azbuc Gobernador De la mitad De la región De Betzur Hasta delante De los sepulcros De David Y hasta el estanque Labrado Y hasta la casa De los valientes Tras él Restauraron Los levitas Reún Hijo de Bani Y junto a él Restauró A Sabías Gobernador De la mitad De la región De Keila Por su región Después de él Restauraron Susajín Babay Hijo de Nadad Gobernador De la mitad De la región De Keila Junto a él Restauró Eser Hijo de Jesúa Gobernador De Misma Otro tramo Frente a la subida De la armería De la esquina Después de él Barú Hijo de Sabay Con todo fervor Restauró Otro tramo Desde la esquina Hasta la puerta De la casa De Eliazib Sumo Coen Tras él Restauró Meremot Hijo de Urias Hijo de Cos Otro tramo Desde la entrada De la casa De Eliazib Hasta el extremo De la casa De Eliazib Después de él Restauraron Los Kuanim Los varones De la llanura Después de ellos Restauraron Benjamín Y Azub Frente a su casa Y después de estos Restauró Azarías Hijo de Amasías Hijo de Ananías Cerca de su casa Después de él Restauró Binui Hijo de Nadad Otro tramo Desde la casa De Azarías Hasta el ángulo Entrante del muro Y hasta la esquina Palal Hijo de Usai Enfrente de la esquina Y la torre alta Que sale de la casa Del rey Que está en el patio De la cárcel Después de él Pedaías Hijo de Faros Y los sirvientes Del templo Que habitaban En Ofel Restauraron Hasta enfrente De la puerta De las aguas De la oriente Y la torre Que sobresalía Después de ellos Restauraron Los Tecoitas Otro tramo Enfrente de la gran torre Que sobresale Hasta el muro De Ofel Desde la puerta De los caballos Restauraron Los Juanim Cada uno Enfrente de su casa Después de ellos Restauró Sadoc Hijo de Imer Enfrente de su casa Y después de él Restauró Semaías Hijo de Secanías Guarda de la puerta oriental Tras él Ananías Hijo de Selemías Y Anún Hijo sexto De Salaf Restauraron Otro tramo Después de ellos Restauró Mesulam Hijo de Berequías Enfrente de su cámara Después de él Restauró Malquías Hijo del Platero Hasta la casa De los sirvientes Del templo Y de los comerciantes Enfrente de la puerta Del juicio Y hasta la sala De la esquina Y entre la sala De la esquina Y la puerta De las ovejas Restauraron Los plateros Y los comerciantes Aleluya Todos a trabajar Amén Entonces en una comunidad Como esta Y allá también Todos debemos De trabajar Todos Todos tenemos Que tener un ministerio Todos tenemos Que servir al Eterno Porque si no Y ya lo están Y ya lo están haciendo Bendito es El Abacados Ahora El capítulo 4 La reacción De Neemías Anótenlo Por favor Ante la oposición Él tuvo que tener Una reacción Porque aquí va a quedar Aclarado una pregunta Amados Sajim Preciosos Porque ayer me decían ¿Cómo que los samaritanos Eran los que No hay ninguna señal Acá que eran los samaritanos Si eran los samaritanos Ahorita La casa de Israel Aleluya A ver Yo voy a empezar Cuando yo Zambalat ¿Quién era Zambalat? Anótalo Ahí en tu En tu misma Tanakh Era gobernador De Samaria Ahí está Él era gobernador De Samaria Era casa de Israel Entonces Aquí tienes Que eran los samaritanos Y se unieron Los árabes Etcétera Siempre va a ser Lo mismo Siempre va a ser Y ahorita hay oposición Ya lo ministré ayer Si quedó clara La ministración de ayer ¿Verdad? Que es el pueblo cristiano El que se está oponiendo Es la casa de Israel La que se está oponiendo A la restauración Pero aunque se opongan Seguirá la restauración Porque es de Yahweh Zambalat Era gobernador ¿De qué? Ah De Bacachael Uno Cuando oyó Zambalat Que nosotros edificábamos El muro Se enojó Y se enfureció En gran manera E hizo escarnio De los judíos ¿No se están enojando Los cristianos? ¿Se están enojando Los cristianos O no? De que estamos Redificando todo Y restaurando Gracias al eterno Sí Se enojan Y fuerte A mí me gritan En la calle Y usted ¿Por qué? Sheket Lo más big Ya no más Y sabemos A quién le estamos Hablando Los shading Que tienen A los demonios Que tienen Entonces ellos Se enfurecen En gran manera Como Zambalat Que era gobernador De Samaria El dos Y habló Delante de sus hermanos Y del ejército De Samaria Ahí está ¿Sí? ¿Qué hacen Estos débiles judíos? ¿Se les permitirá Ofrecer sacrificios? ¿Acabarán En un día? ¿Resucitarán De los montones Del polvo Las piedras Que fueron quemadas? Ahora Esto es muy importante A ver Fíjense muy bien Que a ti Y a mí Nos digan Lo que quieran Pero que no nos digan Hipócritas Ya lo he ministrado No Y un hipócrita Es un débil Aquí ellos No eran unos hipócritas Neemías No era un hipócrita Estaba actuando Con sabiduría Del Raacodis Pero cuando Alguien juega Y aquí es uno Y allá es otro Etcétera 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 Entonces es un débil Y entonces los cristianos Se burlan ¿Qué restauración Es esa? Sin quipa Y sin cip cip En la calle Y acá Quipa y cip cip Es un disfraz ¿No? ¿O no? ¿Es un disfraz o no? O sea ¿Por qué allá afuera Sin quipa Y sin cip cip Y aquí en la congregación Me pongo mi quipa Y me pongo Pues es un disfraz Eso Hay que andar Con la quipa Y con los cip cip Todo el tiempo ¡Aleluya! Así tenemos que andar Y andamos El Agis Y a veces es arquitecto A veces le digo Oye no Quiero contratarte Para esto Bueno lógico Fuera de Shabbat Pasa en su camión Su quipa Y su cip cip Y yo voy con mi quipa Y con mi cip cip Si él llega a mi consultorio Me encuentra con quipa Y con cip cip Entonces siempre actuar así No actuar hipócritamente Porque eso es debilidad Ahora Quiero aclarar algo Dice Fíjense Donde dice Y estaba junto a él Tobías Amonita Si Dice así El verso 3 Ponle ahí Tobías Ahí en Tutanaj Transjordania Transjordania Él era el gobernador De Transjordania Lo que ahora es Transjordania Para que se entienda A ver el verso 3 Y estaba junto a él Tobías Amonita El cual dijo Lo que ellos edifican Del muro de piedra Si subiera una zorra Lo derribará Ja 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 No Riendose los cristianos ¿Cuál restauración? Ja 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 Guárdan en Shabbat Ja 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 Están restaurando el muro Va a subir una zorra Y lo va a tirar Ja 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 No Esta congregación Se levantó en serio Aleluya Aleluya Y con ella los Kadoshin Lógico Y allá igual Pero hay gente Que le hace al payaso Y entonces los cristianos Si tienen toda la legalidad Ministrados por Jezatán Y a Shabbat Y a Shabbat Y a Shabbat Y a Shabbat Para burlarse de ellos Pero ninguna zorra Ninguna zorra Va a derribar un muro Que el Eterno Ha permitido que se levante Se escucha Verso 4 Fíjate que maldición Fíjate que maldición ¿Quién está atento? ¿Quién está despierto? A ver lee el verso 4 Oye oh el ojín nuestro Que somos objeto De su menosprecio Y vuelve el baldón De ellos sobre su cabeza Y entrégalos por despojo En la tierra de su cautiverio Sigue No cubra su iniquidad Ni su pecado Sea borrado delante de ti Porque se iraron Contra los que edificaban Edificamos pues el muro Y toda la muralla Fue terminada Hasta la mitad de su altura Porque el pueblo Tuvo ánimo Para trabajar Aleluya Subrayen ahí El pueblo El pueblo Tuvo ánimo Para trabajar Y es que así es El acergio Bendito Y le cambió Hasta la letra De trabajando Trabajando Y luego sigue Shavuot se acerca O sea le cambió La letra Pero se le permite Porque si Ya está Ya está Shavuot Amén Siga Pero aconteció Que oyendo Los Zambalat Y Tobías Y los Árabes Los Amonitas Y los Dadot Que los muros De Yerushalay Eran reparados Porque ya los portillos Comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron mucho Subraya Se encolerizaron mucho Estamos hablando Primero de Zambalat Gobernador de Samaria En pocas palabras Casa de Israel En pocas palabras Traspolado a hoy Un cristiano Para que se entienda Traspolado a hoy Yo no dije que Zambalat Era cristiano Si queda claro O sea pon atención Y toma suficiente glucosa A mediodía Y despiértate Omen Si no después El Rue dijo eso El Rue dijo que Shavuot empieza Creo que a las 7 de la mañana No yo no he dicho eso Cuidado Vas a encontrar Cerrado acá Siga Y conspiraron Todos a una Para venir a atacar A Yerushalay Y hacerle daño Cuidado Nosotros nos tenemos De mantener bien unidos Apenas la lucha Va a empezar Yo dije esto Y a todo poder Del diablo En nombre de Yeshua Mashiach Lógico Ya hablando en serio Cuando se despierten La gente de Tehuacán Que no quiere nada Con la Torah Cuidado Ahorita están Adormecidos Pero cuando se despierten Cuidado Nosotros tenemos Que estar bien Unidos Unánimes A eso vamos a venir A Shavuot A estar Unánimes Tú crees Que la juquilera La chalupera Etcétera Todos los Que adoran al diablo Van a estar muy tranquilos Después No Van a despertar Amado Recuerda estas palabras No te estoy Amenazando Yo también Tengo aquí uno Aquí otro Ya se puso una bruja Ahí cerca de mi consultorio Etcétera Van a despertar Toda esa gente Necesitamos estar Llenos de los Oaxacodes Y protegidos Por los benditos Malajín De Yashua Mashiach Y no tener miedo De nada La autoridad Está en los Ven a Israel Contra Israel No hay brujería Que pegue Aleluya ¿Te acuerdas? Aleluya Bendito es el Abacados Apenas 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 Un personaje Me habló Preocupado Y me dijo Roe Vinieron a rociar Sangre A la puerta De mi casa No te preocupes No te pasa nada Mientras tú Estés en santidad Y tu familia Está en santidad No pasa nada Nada No pasa nada Pero cuidado Si se le abren Las puertas Sacra Le advertí Le advertí Entonces si hay algo Hay que cerrarlo Rápido Bendito es el Abacados Vamos entendiendo Entonces Siempre va a haber Encolera Contra los que Enojo Contra los que Estamos en la Restauración Más Más para los que Predicamos Más para los que Predicamos Alguien que se quita La equipa Y los ¿Quién lo reconoce? Nadie Esa que no hubo Algún día les dio Una administración Si un rey Viene sin corona Viene sin corona ¿Quién va a decir? Es el rey ¿Pero cómo? ¿Dónde está su corona? No la veo No se le reconocería Que fuera un rey Si no trae corona ¿Cómo se va a reconocer A un hijo de Israel Si no trae la vestimenta? ¿Omen? Miren cuánta miel Hay acá Que hasta las abejas Se están acercando ¡Aleluya! Que viene Shavuot Siga Entonces oramos A nuestro Elohim Y por causa de ellos Pusimos guarda Contra ellos De día y de noche De día y de noche Orar 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 De día y de noche Porque la guerra Está fuerte ¿Omen? Subraya ahí Esto nos está Viniendo muy bien Ahora ¿O no? La lucha Está muy fuerte Amados Mucho muy fuerte El verso 10 Nada más Y dijo Judá Las fuerzas De los acarreadores Se han debilitado Y el escompro Es mucho Y no podemos Edificar el muro Entonces Cuando la gente Se empieza a agotar Etcétera Cuidado Aquí habían Trabajado mucho El once Y nuestros enemigos Dijeron No sepan Ni vean Hasta que entremos En medio de ellos Y los matemos Y hagamos cesar La obra Cuidado A ver Pongan atención Por favor Y no No se espanten Más de Diez mil Millones Bueno Somos siete mil Millones En el planeta Pero millones De gentes Desean Nuestra muerte Tienes que entender Eso Por favor Vamos La que era Tu comadre Antes No porque te diga Todavía Comadrita Como estás No crees Que te quiere Mucho En su interior Tiene demonios Tienes que entender Eso Y cuando despierten Sus demonios Y si hay A la tribulación Ella querrá Matarte No te espantes No te va a pasar Nada Pongan esa cara Aleluya Tienes que entender Por eso decían Los pastores Cristianos De acá Vamos a ponernos De acuerdo Y vamos a darle Una patiza Palacios No No van a poder Yahshua está Conmigo Y porque Él es bueno No porque yo Lo merezca Yahshua está Conmigo Y guardando La queducha Entonces Que estaba Intentando aquí Zambalad Gobernador De De donde En pocas palabras Traspolado Al tiempo de hoy Que es Que era Un cristiano Si me doy Entender Casa de Israel Y entonces Ahí si se juntan Se juntan Los enemigos Contra Israel Por ejemplo Estados Unidos Y Rusia No son amigos ¿Tú te lo crees? Ahorita acaban De subir Tres rusos A la estación Espacial O sea ¿Cómo? Y ahí Lo están esperando Los gringos ¿Qué? ¿Los van a agarrar A patadas allá ¿O qué? No Abacho Y vamos Contra la humanidad Ahora Tienes que entender Esto Se unieron Zambalad Se unió El gobernador De Transjordania Se unieron Árabes Vamos a darle A los judíos Es lo mismo Ahora Tenemos que estar Unidos Amados Sahín Bendito es Yahshua Masía Cada vez Que yo subo A ministrar Abacados El buen humor No se debe de perder Abacados Que seas tú Quien ministre Los amados Sahín de la orquesta A gozarse Y todos A gozarnos En Kedusha Guardando la santidad Bendito es El Abacados Hace mucho tiempo Cuando empecé A ministrar Torah En un Shabbat En la mañana Vino Una congregación Cristiana Completa ¿Quién recuerda eso? Allá Afuera Y entonces Se pusieron ahí Con sus cartelones El sábado Ya no El sábado Ya no Quien sabe A uno Le dije No salgan Les dije a todos No salgan No salgan Y uno de ellos No yo si salgo Soy muy macho Salió ahí Ya no está aquí Si no se Si no se obedecen Las órdenes Del general Cuidado En este caso El general Es Yahshua Masía Pero acá El que lleva el timón El eterno Me puso a mí Entonces tú vas A obedecer Las órdenes Si algún día Vienen Esperemos que no Pero vamos Si algún día Vienen aquí Nadie sale Nadie sale Y los de seguridad Nada De que muy Como Bravucones Eso Nadie Todo es guerra Espiritual Y yo Y yo Desde aquí Empecé A orar Ya oramos En hebreo Y se tuvieron Que ir Con sus Cartulinitas Vámonos No es No es que sea Yo muy Macho Es que es Una guerra Espiritual Que pasa Si yo Salgo Y A ver Yo soy El doctor Palacios Mido 1.85 Por favor No es así No es por tu gordura Amado Es una guerra Espiritual Es en advertencia Y ahora ya en serio Van a venir Pero se van a quedar Allá afuera Aleluya 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 Mantente en que duza Bendito es el abacados Por favor Hagan caso Hagan yendo Hagan Vayan yendo a caso De acuerdo O sea Vayamos haciendo caso A las advertencias Omen Que son más bien Indicaciones Sigue Agel 12 Pero sucedió Que cuando venían Los judíos Que habitaban Entre ellos Nos decían Hasta diez veces De todos los lugares De donde volviéreis Ellos caerán Sobre vosotros Entonces por las partes Bajas del lugar Detrás del muro Y en los sitios abiertos Puse al pueblo Por familias Con sus espadas Con sus lanzas Y con sus arcos Después miré Y me levanté Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis delante de ellos Acordaos del Adón Grande y temido Y pelear por vuestros ajín Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Por vuestras mujeres Por vuestras casas Y cuando oyeron Nuestros enemigos Que lo habíamos entendido Y que el ojín Había desbaratado El consejo de ellos Nos volvimos Todos al muro Cada uno a su tarea Aleluya Aleluya ¿Quién entendió? Entonces ¿Qué es lo que querían hacer Esa congregación cristiana Que se puso ahí? Vamos a turbarlos No, no, no No, por favor Y al que está bautizado En el Ruajacodes No, no va a actuar Locamente Todo con sabiduría Del Ruajacodes Repite Escucha los audios Del Ruajacodes De los dones Del Ruajacodes Sabiduría Cómo hacer las cosas Cómo hacer las cosas Esa es sabiduría Tú en tu trabajo Cada quien en su trabajo Secular Yo en mi trabajo Segular Cómo hacer las cosas Cómo hacer las cosas ¿De acuerdo? Aleluya Sí No voy a operar Un apéndice por la cabeza Cómo hacer las cosas Cada quien va a hacer Las cosas bien Llenos de Ruajacodes Entonces ¿Qué es lo que ellos Querían turbarnos? Se fueron Y aquí seguimos Adorando A Yahweh En ese Shabbat En la mañana De hace ocho años Bendito es el Ruajacodes Siga Desde aquel día La mitad de mis siervos Trabajaban en la obra Y la otra mitad Tenían lanzas Escudos Arcos y corazas Y detrás de ellos Estaban los jefes De toda la casa de Judá Desde aquel día La mitad de mis siervos Trabajaban en la obra Fíjate Dice de mis siervos O sea Neemías Y la otra mitad Tenían lanzas Escudos Arcos y corazas Y detrás de ellos Estaban los jefes De toda la casa de Judá Entonces Ya tenían que estar También alertas Nuestra guerra es espiritual Hay que estar orando ¿De acuerdo? ¿Omen? Siga Los que edificaban en el muro Los que acarreaban Y los que cargaban Con una mano Trabajaban en la obra Y en la otra Tenían la espada Todos el verso 17 Tenemos que estar orando La espada La espada de dos filos La Torah Aleluya Y tenemos que estar orando 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 Y trabajando En su obra Bendito es Yahshua Mashiach ¿Omen? Esto tiene una multitud De No de interpretaciones De Puedes estar Viendo un video De Y estar trabajando En la obra Puedes estar Escuchando Jalel Y estar trabajando En la obra Etcétera 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 Sigue Agri 18 Porque los que edificaban Cada uno tenía Su espada ceñida Y sus lomos Y así edificaban Y el que tocaba El shofar Estaba junto a mí Aleluya Siempre los adontoqueas Listos Por eso ahora Se pusieron El shofar Acá Listos Para cualquier cosa Lo toman así Y rápido No es una bota española Para tomar vino Es shofar Omen Porque muchas Fíjense muy bien Antes de que pasara eso De repente Yo decía Los adontoqueas Toquen Y el shofar Lo habían dejado A tres cuadras E iban corriendo No, ahora los adontoqueas Lo tienen acá ¿Ya los viste? Sí Omen Así es Sigue Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo La obra es grande y extensa Y nosotros estamos apartados en el muro Lejos unos de otros Y es que es grande la obra Y es extensa Bendito es el Abacados Y estamos de un extremo a otro Del planeta La restauración Bendito es Aba Sigue En el lugar donde oyere Pongan mucha atención Adontoqueas Esto es profético Cuando veamos venir Perversos No por cualquier Borrachín Que pase acá Vas a empezar No, no, no Cuando veamos Que viene algo A tocar shofar Aleluya ¿Escucharon Adontoqueas? Aleluya Omen No, no saber que hacer No A ti te toca tocar el shofar Es espiritual la guerra Y a nosotros nos tocará otra cosa Bendito es el Abacados En el lugar donde oyere Ese shofar El sonido de shofar Reunios allí con nosotros Nuestro Elohim Peleará por nosotros Este verso es para nosotros Amados Este verso es para nosotros Amados Sahin allá Porque allá también Tratarán de De llegar a molestar Hay una congregación Ahorita Que está siendo Muy apedreada Apedreada Así tal cual Hace como tiempo acá Entonces Tocar shofar Rohe Tocar shofar Tocar shofar Tocar shofar Y se irán los sheidim Pero si no se ora Si no se ayuna Si no se postra Si no nada ¿Cómo? A orar y ayunar Y tocar shofar Omen Viviendo en Kedusha Omen Siga Nosotros pues Trabajábamos en la obra Y la mitad de ellos Tenían lanzas Desde la subida del alba Hasta que salían las estrellas Bendito Yahweh Desde tempranito Hasta el final del día Sigue También dije Entonces al pueblo Cada uno con su criado Permanezca dentro de Yerushalayim Y de noche sirvan de sentinela Y de día en la obra Tremendo 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 Le toca la guardia A este hermano Para este shabat Mi hermanito Viene con unas ganas O sea no tenemos Que trabajar más todos Si nos cansamos En nuestro trabajo secular Pero el eterno Nos da fuerza Por medio de su Oaxacodes Aleluya Siga Y ni yo Ni mis ají Ni mis jóvenes Ni la gente de guardia Que me seguía Nos quitábamos nuestro vestido Cada uno se desvestía Solamente para bañarse Bendito es el abacados Es que la guerra Estaba muy fuerte entonces Y ahora Igual Y como es Lo último Se va a poner Peor Peor se va a poner Peor se va a poner Pero nosotros Estaremos Guardados Por el abacados Entonces Adon Toqueas Esto es una lección Yo creo que el eterno Nos está hablando Ahora Que vamos a hacer Lo verás De acuerdo No creo que esta administración Sea así Porque si El eterno Nos va hablando Y entonces Adon Toqueas Siempre que vean Veniendo A tocar Shofar No a ¿Cómo les podría decir? A tocar Shofar Nada más Sin hacer otra cosa El eterno Peleará por nosotros ¿Omen? Y a obedecer Las órdenes Perdón que repita Yo esto Por no sé Cuántas veces Hace tiempo Me hablaron De un muchacho Que estaba muy poseído Y entonces Fueron conmigo Dos ajín Y yo Al ver A este muchacho Tan poseído Como levantaba Objetos de mucho peso Y los aventaba Como si fueran Paja Yo le dije a uno No Te acerques tú Déjame a mí aquí Él no obedeció Se hizo hacia adelante Un irreverente Un irreverente En ese momento Ahora ya se sujeta Y que más le vale Que se siga sujetando Y entonces Muy machito ¿No? Se adelanta Y entonces El endemoniado Lo agarra por el cuello Cuidado con Desobedecer una orden ¡Aleluya! Y entonces Ya entonces Se tuvo que interceder Por él Etcétera Tremendo ¿Para qué hacer esas cosas? Hay que obedecer Te tienes que cuadrar ¡Omen! Capítulo 5 El capítulo 5 Del verso 1 Al verso 13 Neemíaz Neemíaz Resuelve Gracias al Eterno Los problemas internos Neemíaz Entonces del 1 al 13 Es que Neemíaz Neemíaz resuelve Y había quienes decían Tierra y nuestras viñas Otros Y callaron Y callaron pues No tuvieron que responder Una violación De la Torah Y eso podía venir Abajo A echar abajo Toda la reconstrucción Sigue Y dije De la Torah De su casa Y de su trabajo A todo hombre Que no cumplir Cuidado Cuidado Fíjense muy bien Como está hablando Perdón Además sacudí mi vestido Y lo hizo proféticamente Y me dije Y dije Así sacuda el ojín De su casa Y de su trabajo A todo hombre Que no cumplir Esto Cuidado Cuidado Con no cumplir La Torah Están los temblores Que el eterno Tenga Rahim De nosotros Que el eterno Tenga Rahim De tu casa Del lugar Donde trabajas De esta casa De las casas De oración Amén Siga Y así sea sacudido Y vacío Y respondió Toda la quejilá Amén Y exaltaron a Yahweh Y el pueblo Hizo conforme a esto Ahora aquí ya Entonces funge Como gobernador Ya desde el 14 En adelante Siga También desde el día Que me mandó El rey Que fuese gobernador De ellos En la tierra de Judá Desde el año 20 Del rey Artajerges Hasta el año 32 12 años Ni yo ni misajín Comimos el pan Del gobernador Pero los primeros Gobernadores Que fueron antes de mí Abrumaron al pueblo Y tomaron de ellos Por el pan Y por el vino Más de 40 ciclos de plata Y aún sus criados Se enseñoreaban del pueblo Pero yo no hice así A causa del temor De mi Elohim También en la obra De este muro Restauré mi parte Y no compramos heredad Y todos mis criados Juntos Estaban allí en la obra Entonces de mí está poniendo El ejemplo Y así cada roe Tiene que poner el ejemplo Trabajando por la congregación No puede decir el roe Ve a repartir discos Si el roe no ha repartido discos Ve a repartir tarjetas Haz esto Haz el otro Si el roe no lo ha hecho Tenemos que poner el ejemplo No podemos decir Da tu cooperación Para la fiesta Si el roe no pone Su cooperación Para la fiesta No Tenemos que poner el ejemplo Aleluya Aleluya roeim Omen Siaj Además Como gobernador Ahora Cierren Sutanac Y comento esto Miren Aquí esta se preparaba comida Por así decirlo Para que se entienda Para las faenas Que no era una faena Era una restauración De lo que se había derribado Por Nabucodonosor Si Ahora Sin embargo Hay hermanos Que vienen a las faenas Ya que es la hora De la comida Entonces ya Ya llegamos a la faena ¿Cuál faena? Ya se acabó Ya como están sirviendo Los platos Ya vienen a comer No les den de comer A esos cabezones Que vengan Desde temprano A trabajar Es lo justo ¿No? Bendito es el abacados Bendito es Yashu Hamashiyah Bendito es el abacados Bendito es el abacados Bendito es Theatre